El nuevo cotizador de la caja es tan simple que cualquiera puede contártelo. Hasta Damián, que está muy concentrado tratando de estacionar por primera vez. ¿No ves el bondi que tengo atrás? Olvidate. Yo sé que vos podés. El nuevo cotizador de la caja es mucho más simple y podés cotizar con un solo clic. Podés elegir el plan que más te convenga y solicitar el seguro desde tu celular. Además, tenés chat para hacerlo más rápido y accesible. ¡Qué piloto, Dami! Ingresá en lacaja.com.ar, asegurá tu auto y llévate un 30% de descuento por medio año. La Caja. Así de simple.